Hola mi gente, como ya ustedes saben lo que pasó el día de ayer con uno de los candidatos presidenciales para la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio, ya que la noticia es tendencia y se hizo muy viral en las redes sociales. Ahora la pregunta del millón, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? Y yo les tengo una información de último momento, pero antes quiero que vean este video. ...de la tarde de este miércoles 9 de agosto, Fernando Villavicencio, luego de un miting en el Coliseo del Colegio Anderson, al norte de Quito, un grupo de criminales lo atacó tras haber ingresado a la cabina de una camioneta. El principal sospechoso fue capturado y trasladado a flagrancia en la fiscalía. Extraoficialmente se habla que el supuesto atacante... ...es que él señaló de haberlo amenazado es José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, líder de los choneros. ...es un grupo criminal aliado del cártel mexicano de Sinaloa. Fito está detenido, está en prisión, pero aún así lidera la agrupación criminal desde el 28 de diciembre del año 2020. Así relataba el candidato a las amenazas de parte de alias Fito. ...de un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cártel de Sinaloa, me refiero alias Fito. ...en mi contra y en contra del equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. ...y reitero, no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad que está acá. ...será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito. Bueno mi gente, como pudieron ver, aunque hay muchas especulaciones, lo más seguro que fue el cártel de Sinaloa por medio de un criminal que lidera a los choneros en Ecuador, llamado Adolfo Macías, alias El Fito, al cual ya está preso, pero tiene conexiones con el cártel de Sinaloa y lo más seguro que desde la cárcel hizo su fechoría. Pero sin más se los dejo a ustedes, críticas, opiniones o conclusiones. No se les olvide comentar, compartir, suscribirse. Bendiciones y éxito. Hola mi gente, como ya ustedes saben lo que pasó el día de ayer con uno de los candidatos presidenciales para la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio, ya que la noticia es tendencia y se hizo muy viral en las redes sociales. Ahora la pregunta del millón, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? Y yo les tengo una información de último momento, pero antes quiero que vean este video. ...de la tarde de este miércoles 9 de agosto, Fernando Villavicencio, luego de un mitin en el Coliseo del Colegio Anderson, al norte de Quito, un grupo de criminales lo atacó tras haber ingresado a la cabina de una camioneta. El principal sospechoso fue capturado y trasladado a flagrancia en la fiscalía. Extraoficialmente se habla que el supuesto atacante se... ...es que él señaló de haberlo amenazado es José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, líder de los choneros. Fito es un grupo criminal aliado del cártel mexicano de Sinaloa. Fito está detenido, está en prisión, pero aún así lidera la agrupación criminal desde el 28 de diciembre del año 2020. Así relataba el candidato a las amenazas de parte de alias Fito. Es un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cártel de Sinaloa, me refiero alias Fito. En mi contra y en contra del equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Y reitero, no les tengo miedo y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad que está acá. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito. Bueno mi gente, como pudieron ver, aunque hay muchas especulaciones, lo más seguro que fue el cártel de Sinaloa por medio de un criminal que lidera a los choneros en Ecuador, llamado Adolfo Macías, alias El Fito, al cual ya está preso, pero tiene conexiones con el cártel de Sinaloa y lo más seguro que desde la cárcel hizo su fechoría. Pero sin más se los dejo a ustedes críticas, opiniones o conclusiones. No se les olvide comentar, compartir, suscribirse. Bendiciones y éxito.